... Otra cosa es la cantidad de situaciones que generó Belgrano. Esta es la primera. Fíjense, un cambio de frente de Farré. Bustos que de primera lo grita Cuevas. Y aquí, sin recorrido, un delantero que está lento. Este no es el Cuevas que nosotros conocimos en talleres. Y aquí, la primera gran reacción del arquero Ojeda. Y también, la primera situación clara a favor del equipo Celeste. Otra chance. Me parece que esta será la de Lux, por la derecha. El centro y Lux aparece por la izquierda. Fíjense, esta era gol. Alessandria en la línea. La termina sacando y después el remate de Bustos que se va muy, pero muy lejos. Vos decías, una mezcla de sensaciones. Creo que el hincha hoy se va. Mal por el resultado, pero expectante por el rendimiento. Me parece que hoy el equipo invita a tener una esperanza. Yo he sido muy crítico durante toda la primera parte. Cuando aquí hay una chance. Esta es la otra de Cuevas. La habilitación de Farré Cuevas. Que saca el derechazo. La pelota rebota. En Peralta. Y Belgrano que tenía otra situación clara. Aquí piden un penal que no existe de Peralta en perjuicio del propio Chavarría. Que fue el delantero más peligroso de Belgrano. Que también iba a tener una situación muy clara. Aquí llega Pacheco. De buen rendimiento el disparo. Se va lejos del palo derecho del arquero Ojeda. Y esta es una chance en donde Olave demuestra el nivel de un arquero de primera división. Porque el córner, la pelota al corazón del área chica. Y Guerra la desvía con un toque casi de billar. Para que la pelota cambie la dirección y se meta en el arco. Y Olave muy atento la saca al córner. Aquí Bustos en la única jugada donde pudo habilitar a un delantero. A Chavarría el disparo y otra muy buena respuesta del arquerito Ojeda. Yo creo que lo que invita la esperanza, Marcos, es la actitud, es la insistencia que mostró Belgrano en ataque. El rendimiento es otra cosa. El rendimiento volvió a mostrar otros problemas crónicos que tiene Belgrano a la hora de la organización del juego en la mitad de la cancha. Hoy no tuvo quién. Claro, no tiene un jugador. Hoy no tuvo ese jugador capaz de poder generar fútbol y habilitar de una manera menos sucia a sus delanteros. Aquí hay otra gran respuesta de Juan Carlos Olave ante el remate de Raúl Gorostegui. Sí, cuando vos decís que no tiene problemas en la organización, no lo tiene. Y yo quiero destacar, cuando aquí se cae Farré, lo que hablábamos a propósito de que no había penal. Quiero destacar que hoy algunos jugadores como Farré, como Lux, dieron más de lo que uno habitualmente los ha visto. En esa posición, sobre todo. Claro, hoy jugaron en posiciones que no son las de ellos. Sí, es un jugador vertical que en algún momento le dio muchas respuestas a Belgrano por su sector, habilitando inclusive con centros que finalizaron en goles de cabeza. Por eso, cambiamos la característica de un jugador, pero no resolvemos el problema. No es un organizador. Sale Lux y entra Becerra. Y se fue en Franchi Pan y no tiene... Claro, no tiene un jugador de esas características. Vamos, a lo mejor Veraza sorprende. No lo conocemos. Proviene de un fútbol emergente como el venezolano, de los que más ha crecido en los últimos años. Sin ser un fútbol de primer nivel, está claro. A lo mejor nos sorprendemos con Veraza. Pero uno tiene que esperar, por lo menos, quien habla. Y vos, Mariano, también sos cauto. Como para que fallemos a favor de un jugador que no conocemos. Ya en el segundo tiempo, Pereira se iba a recostar decididamente por el sector izquierdo. Me parece que más tratando de obstruir la subida de Pautazo. Y esta es la situación más clara. El gol que se pierde de una manera increíble. Claudio Bustos, luego de una muy buena jugada quijotesca de Pablo Chavarría. Un jugador que se prodiga. La pelota le llega picando, no la agarra bien. Le pica antes, le pega de sobrepique la pelota que se va por encima del travesaño. La sensación generalizada era que si no entraba esta jugada prácticamente iba a ser muy complicado. Aquí un opaco Cuevas le gana a su marcador ocasional. El disparo y la respuesta, insisto, del arquerito juvenil Ojeda. Que terminó convirtiéndose, por lo fundamental de sus participaciones, en el mejor jugador y el más determinante de la cancha. Esta iba al arco, ¿no? La tapó bien. El remate de Cuevas debe haber sido el único remate que Cuevas embocó el arco. Firme, firme. Porque en el primer tiempo también había tenido su chance. Aquí Pacheco le pega frontal, muy vertical. No llega Cuevas para tocar el balón. Buen partido de Pacheco. De a poquito se fue desdibujando Belgrano. Perdiendo consistencia. No insistencia, pero sí perdiendo la posibilidad de ir arrinconándolo a Unión de Santa Fe. Más allá que de los dos fue siempre el que más quiso, el que más situaciones generó, el que más cerca estuvo. Esta fue la última. El que llega es Soriano. Ahí, cuando adelanta la pelota Posibilita, la gran reacción del arquero Ojeda. En la última gran situación que tuvo Belgrano para vulnerar a un Unión de Santa Fe. Que de a poquito también se fue conformando con el punto, con el empate. Que dejó latente la chance hasta el último minuto también de poder convertir de contra. Por el desequilibrio permanente de Pereira. Por la peligrosidad de Márquez. Pero no mucho más. Se fue consumiendo el partido. El empate cero a cero.